Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, les habla Shisly Mariles, hola, bienvenida a mi canal Soluciones Místicas, en esta ocasión les traigo la lectura para el maravilloso signo de Libra Sol, Luna Ascendente o Venus Libra, esta es tu lectura al café semanal, vamos a estar empezando mis espíritus que no sea yo sino ustedes por favor de ver en el futuro para Libra Sol, Luna Ascendente o Venus a través de la taza del café, Libra lo primero que veo pues para ti es que una liberación y una iluminación celestial divina llega a tu vida, yo siento que tu vas a tener como una corazonada de que las cosas de repente pues no deben de estar pues funcionando como deberían de estar pues funcionando, yo siento que esta corazonada pues tiene que ver con energía, yo siento que esta corazonada tiene que ver con todo lo que es pues de repente un sentimiento de que las cosas pues no están caminando como te deberían de estar caminando, habla de que tu vas a estar teniendo revelaciones en sueños, vas a estar teniendo revelaciones en todo lo que viene siendo, situaciones en las cuales vas a estar pues buscando como si fuera pues una mejoría pero no solamente tu, es como que tus ángeles, tus ancestros te van a estar pues ayudando para que tu te des cuenta de que esta fallando en tu vida, de repente pues mala vibra, de repente pues algún tipo de trabajo de magia, de repente pues también necesariamente no tiene que ser esto, pudiera estar o sea, siendo la posibilidad de que tu pudieras estar como si fuera recibiendo algún tipo de información muy pero muy personal, espiritual, vamos a suponer algún tipo de ritual, vamos a suponer algún tipo pues de repente de repente pues de información espiritual con quien tu puedas estar pues manifestando todo lo que tu te mereces y todo pues lo bueno que pues tiene que estar pues llegándote, pudiera estar siendo quizás un ser de luz que pudiera estar manifestándose en tus sueños, pudiera estar siendo esto un ancestro, pudiera estar siendo también una persona muy iluminada espiritualmente que te pudiera estar pues ayudando a abrirte caminos, incluso abrirte tu tercer ojo, yo definitivamente pues veo mucha iluminación para ti, habla de que pues tu vas a estar como muy intuitiva, muy intuitivo, yo de todos modos siento que la vida te pudiera estar pues dando como si fuera pues una gran sorpresa y pues esa sorpresa que te pudiera estar pues dando la vida es que tu pudieras estar desarrollando pues algún tipo de talento espiritual, tu vas a estar muy maravillada, maravillado con todo lo que tu pudieras estar pues percibiendo, habla de que tu vas a estar pues quedando con una situación que no solamente te va a estar sorprendiendo a ti, sino que va a estar sorprendiendo a muchas personas, debes de tener bastante cuidado con una vibra que pudiera estar como te dije pues llegando a tu vida, esto pudiera estar siendo por una mamá, por una suegra, por algún tipo de familiar que de repente pues se ha beneficiado de ti y que no quieres perder ese beneficio, así que tienes que tener cuidado si eres de las personas que pues la verdad pudieran estar, como te digo pues siendo o teniendo pues madres o familiares controladores que no quieren que tú te le vayas de su lado, porque esto te puede estar pues afectando mucho, también tienes que tener bastante cuidado con que una persona se dé cuenta que de repente tú también no la quieras en tu vida, pero necesariamente no tiene que ser esta persona tu amistad o tu familiar, puede estar siendo pues alguien pues de repente que esté relacionado con tu pareja si es que la tienes o lo tienes, ok? y pues esto te pudiera estar causando algún tipo de chisme, esto te pudiera estar causando pues algún tipo de situación en la cual pues de repente tú quedes como expuesta o expuesto de que tú eres una persona conflictiva, conflictivo o que de repente tú no quieres que tu esposa o tu pareja pues se relacionen con cierto tipo de personas o de repente pues también tu esposo o algo como por el estilo, yo siento que esto puede estar saliendo a la luz, yo siento que va a haber mucha chismografía con temas de mamá, de suegra, con temas de cuñados, de cuñadas en estos días, tú vas a tener mucha suerte con el 33, tú vas a tener mucha suerte con el 46, tú vas a tener un hecho curioso que si tú eres ya una persona mayor que tú hiciste una carrera o que tú tuviste quizás una historia cuando tú eras teenager o niña o niño, tú vas a tener un hecho curioso con una historia que tú vas a querer escribir, que puede ser un libro o puede estar siendo esto dependiendo pues tu trayectoria, quizás una película, si tú eres una persona ya famosa o famoso que tienes pues mucho dinero, vas a estar buscando como si fuera cómo hacer dinero por medio de un show de televisión, por medio de un reality show, de una película o hasta de un guión que quieras estar pues escribiendo para una serie o algo como por el estilo, si tú tuviste una persona muy conflictiva en el pasado, amorosamente esta persona pudiera estar dando mucho de qué hablar, como que pues en su pueblo, en su comunidad, en su comunidad perdón, en su trabajo lo van a estar pues teniendo como una persona pues un poquito raro o rara yo de todos modos siento que tú pudieras estar en una situación pues en la cual no vas a estar pues dando abasto, algo pues que tiene que ver quizás o sea con clientes o con trabajo tú vas a estar muy estresada o muy estresado si tienes un negocio o si tienes pues cualquier tipo de trabajo porque pues te van a estar poniendo pues mucha presión, si ya eres una persona más mayor, que ya has tenido pues como un recorrido, yo siento que tú vas a estar pues buscando pues algo que tiene que ver con como si fuera un cambio, como pues una jubilación o de repente pues pudieras estar queriéndote salirte de una empresa que tú trabajaste quizás por unos años y vas a estar pues buscando un trabajo más fácil para pues pasar tiempo con todo lo que viene siendo tu familia o pues de repente también si eres una persona joven y haces cosas ilegales o sabes cómo hacer pues dinero fácil y rápido, vas a estar buscando un dinero o tratando pues de buscar como si fuera pues un beneficio económico rápido para dejar pues un trabajo que te termina de apalear, de repente vamos a suponer que tú trabajes limpiando casas o que tú trabajes de repente cargando cajas pues tú vas a buscar la manera de salirte de esta situación que te vas a tener pues muy cansada o muy cansado, bueno yo te recuerdo que estas lecturas son generales, que no son personales, que no le puede estar acertando a todo el mundo, yo te recuerdo que si tú me oyes por Spotify, por iVoox, por Dressa, por Google Podcast, me pudieras estar siguiendo en mi red social principal que es YouTube y me encuentras como soluciones místicas, afirmaciones de riqueza, lecturas gratis, ganesas, oraciones místicas, liberadoras y rituales infinitamente poderosos, pudieras apoyarme con un like para que YouTube recomiende tu, perdón para que YouTube pues recomiende el video y pudieran estar tomando tu sugerencia, me pudieras estar pues apoyando con una suscripción para que te unas a esta gran familia que ya somos más de 259 mil suscriptores, aparte pues de todo esto, me pudieras estar pues apoyando pues dejándome un corazoncito verde o dejándome pues una donación, bueno te recuerdo que te van a estar saliendo lecturas del café y de las cartas días viernes, tú vas a tener un hecho curioso con un médico, yo siento que pues ese médico pudiera estar siendo pues alguien relacionado como con una sanación también de iluminación, de repente pues que un médico lo iluminen en todo lo que viene siendo pues algo relacionado con encontrarte quizás pues un problema, pero puede ser también que tú conozcas a una historia de algún médico que pues haya pasado quizás a la santidad para pues tener todo lo que viene siendo una sanación quizás o sea universal o pues de muchas personas, puedes estar pues si tú oyendo historias así de pues niños que se sanaron, personas que se sanaron, etcétera, bueno mira yo aparte pues de todo esto te veo que tú vas a estar como si fueras recibiendo una noticia de una persona que se ha sentido pues ofendida o ofendido pues por ti y pues la verdad pues esta persona pudiera estar pues diciendo que pues no quiere quizás molestarte y que pues sea apartado pues de tu vida porque pues ha quedado pues bastante claro que tú no quieres nada con ella o con él o de repente pues esto puede estar siendo también pues para tu pareja pero realmente pues hay algo así como de chismografía que va a salir como de una familia, una amistad, yo no sé pero pues hay algo como que pues por ahí, yo te veo como unas compras que tú pudieras estar pues haciendo de algo natural yo te veo como un desintoxicamiento que te quieres estar haciendo del cuerpo una desintoxicación se dice, perdón, no desintoxicamiento yo te veo también como una alergia que tú puedes estar teniendo en la piel si tú eres mujer esto va a ser por unas prendas que quizás no son de plata o de oro hay gente que es muy alérgica y pues esto va a estar pues la verdad siendo pues algo pues que tiene que ver con situaciones en las cuales pues tu cuerpo o algo pues está como muy subido, de repente puede ser quizás un ácido úrico o algo como por el estilo, así que cuídate mucho de que te vas a poner en tu piel para que pues no tengas algún tipo de reacción alérgica, necesariamente no tiene que ser una prenda pero puede estar siendo cualquier otra cosa, quizás una, qué sé yo, una ropa o algo como por el estilo, puede ser incluso hasta un champú que Dios te bendiga mucho y gracias por quedarte hasta el final Bye Bye Hola, te habla Shisly Marie, bienvenidos a mi canal Soluciones Místicas esta es toda mi información de consultas para que te puedas comunicar conmigo es la única y verdadera no te dejes engañar, para que no te engañen solamente saca la información de aquí, de este mini intro y toda la información que puedas estar encontrando en el detalle del canal y en el otro intro del video donde sale la brujita volando este es mi único número de teléfono si encuentras información fuera de YouTube, no te garantizo que te estés comunicando conmigo lamentablemente hay muchas personas inescrupulosas que se dedican a robar y a utilizar y a estafar así que para que no te estafen, por favor saca los números de teléfono que están aquí en el canal y otra cosa bastante importante que tengo para decirte es que no contesto llamadas solamente contesto textos y mensajes escritos por WhatsApp y por e-mails solamente recibo pagos por Zell en Estados Unidos en algunos países funciona, pero no en todos por Cash App y fuera de los Estados Unidos por PayPal es la única manera que recibo pagos no regalo mi trabajo, si estás buscando algo gratis lo único gratis son los videos de mis dos canales estoy a tu orden, disfruta tu lectura